Dormí como rey, chavalos. Voy levantando. ¡Uy, Dios mío santo! Bueno, ¿cuándo se veis siete? Bueno. Descansé. Muy cabrón. Dormí casi doce horas. Diez horas se me la chingue. Once. Casi las doce horas. Wow. Muchachos, como vieron, yo me tenía que levantar más temprano. Pero como soy patrón, puedo llegar más tarde. Voy dos horas retrasado, voy a la oficina. Pero para todos ustedes que batallan para dormir, estas gomitas de Sugar Bear para dormir, están espectaculares. Muy perra. Debo dejar aquí un limpa que deslicen para los que batallan para dormir. Esta es la mejor opción. Pero, ojo, tienen que prepararse para dormir. No se la van a tomar. ¡Ay, quiero dormir! No. Una preparación hay para dormir. Ya que acaban de hacer todas sus actividades, media hora antes, como se las toman, entra un poquito al internet, lo que van a hacer en ese costadito, y a dormir. Amor. ¡Ay! ¡Hola! Amor. ¿Cómo dormiste? Dormí como bebé, así como la que trae. De más, como nunca. Bien, macho, y luego. Dile, hola, papi, ya le manda a tirar un poquito. Es mucho, papi. No, y tengo cosas que hacer, amor. Yo tenía que irme a... Me necesitan levantarse dos horas. Bueno. ¿Está bien? Habla a la oficina, amor, que voy a llegar más tarde. Aunque no voy a hacer el cardio ahorita. Buenos días, mi amor. Buenos días, chiquitas. Buenos días, mamá. Qué hermosa eres tú. Qué hermosa eres. Con ese chuponcito. ¿Oyeron? Está bueno. Ya me vine para acá, voy a hacer el cardio. Ahorita, acabando el cardio, empieza mi primera comida, pero toda la plática en todos los programas de deportes, que yo lo que veo, es sobre Tigres y el Bayern. Este jueves va a estar bueno. Y bueno, ánimos que tengan un bonito inicio de semana, una bonita semana. Esta semana para mí es muy importante, porque en esta semana cumple años mi hijo Larry, ya 18 años. Vamos a celebrar con él, bendito Dios. Y bueno, lo más importante de esto, de que vamos a poder estar juntos. Y les mando un abrazo a todos. Va a ser una bonita semana, tanto para mí, como el favor de Dios. Y deseo que para todos ustedes también sea un bonito día. y a partir de aquí, que sea una bonita semana. Un abrazo, a verle. Buenos días. Vean. El día está lindo. Bueno, feliz lunes. Toca cardio. Bueno, vean chicas, tengo tres colores nuevos en estas cobijitas, porque me encantaron para Dalet. Tengo la tinta, la amarilla, y ahora está esta color naranja, nude y blanca. Bueno, vean, esto es algo que quería. ¡Qué emoción! Me llegó, me llegó, me llegó. Bueno, vean, también tenemos paquetito de decor, lashes, y vean qué lindo está todo. El espejito y lo que más me emociona, muchachas, bueno, vean, también las esponjitas, pestañas, espejito. ¡Ay, mamá! Es esto de acá. Por fin tengo mis propios y que la rima me las agarre. Vean qué lindo todo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Vean, si te lo tenía amarrado ahí, ¿qué pasó? Chicas, me acabo de dar cuenta que tengo código con decor lashes que es Kenia15 para que lo usen si quieren ordenar unas cositas. Ven qué lindo está todo. Bueno, aquí les dejo la página y el código. Chicas, vean, literal, ando toda de azul, top, saquito, leggings, menos los calzones. Pero bueno, a darle. Buenos días. Le di 20 minutos, así súper rápido, pero esta máquina cuando llega a los 20 minutos se pone lenta como para que descansemos. y me gusta cuando llega esta máquina a los 20 minutos porque ya estaba que no podía. Ahora sí, ya descansé un minuto y volvemos a subir. para que puedan participar en el giveaway que estamos haciendo en Kenia Beauty pueden usar cualquier producto de Kenia Beauty. Se pueden tomar una foto con el producto como ustedes quieran, pero es muy importante usar el hashtag XOKO. Aquí se los voy a dejar para que ya el 14 de febrero voy a entrar a este hashtag y ahí voy a ver a todas las personas que han participado y ahí voy a escoger a la ganadora también. Así que aquí se los dejo para que lo usen y participen. Y bueno, vean, también me llegaron todos estos toners porque ya saben que estoy obsesionada con este toner de, bueno, ahorita se los muestro de Catania Payanis y el kit. Tenemos otro paquetito y este es de Nini Dog Cosmetics. ¡Gracias! Vean qué cute. ¡Gracias, Nini! ¡Gracias, Nini! ¡Gracias, Nini! ¡Mira, mamá! Saqué las cositas de la bolsa para mí y le di todo el dulce a Dallari. ¡Vean qué lindo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué feliz me hace esto! ¡Gracias, Nini! No les digo porque yo soy de las que pasa con las tijeritas perdidas y cuando quiero cortar la pestaña, ahí andamos yo y Larry peleándonos que porque las donde están las tijeras y bueno, ya tengo bastante y vean estos estilos ¡Qué lindos están! ¡Wow! Tenemos este otro paquetito vamos a abrirlo ¡Vean qué lindo! ¡Viene con el moñito! ¡Todo rosita! ¡I love it! ¡Tenemos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vean qué lindo! ¡Oh, oh, mamá! ¡Déjame ver qué me mandaron por acá! ¡Más pestañas! ¡Vean qué lindas! Bueno, deja saco todo y les muestro Bueno, vean tenemos este Glow Kit tres pestañas dos labiales uno nude uno tinto y este es glue para las pestañas ¡Vean qué lindo todo! Bueno, vean ya tengo mi Shot Class con todo el bling bling listo ¡Vean! También les quiero enseñar esta cajita súper linda que me envió Glamify Me y vean qué lindo está todo los estilos al estilo ¡Vean qué lindo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.